hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vengo a recordarles que se encuentra disponible dying light que es un videojuego híbrido de acción y suspenso se encuentra disponible en descuento tanto en pc como en playstation y también lo pueden jugar obviamente en switch y en xbox en switch está dentro de el servicio en la nube este videojuego es en referencia sobre todo a aquellos que les gusta raccoon city es algo muy similar claro que con su propia esencia digamos que este es un híbrido de acción y suspenso para quien no lo no lo conozca y pues tiene zombies obviamente este que vimos en pantalla es el volátil el volátil nada más que ahora en esta ocasión los desarrolladores decir decidieron hacer un update un patch que por cierto después de cinco años los siguen actualizando lo cual se me hace bastante chévere pues ahora va a ser conmemorativo de lo que es la las festividades navideñas obviamente el evento de invierno y va a estar disponible del 23 o sea hoy hasta el día 5 este zombie volátil es un zombie especial si lo matas te da ciertas recompensas que también le recuerdo para que no sepa en este juego no usas prácticamente armas de juego si te las encuentras tienen cinco balitas básicamente puedes comprar balas pero la principal peculiaridad peculiaridad de este juego es que es parkour o sea pues en la brincando por todo el mendigo sitio y las armas son de cuerpo a cuerpo hechizas por ejemplo bates de béisbol sables espadas machetes todo ese tipo de cosas y si es de acción principalmente pero también tienes todo su toque de suspenso por ahí hay escuelitas como una ciudad normal que te recuerdan mucho a otros videojuegos yo lo llamaría un híbrido de acción y aventura con suspenso tanto similar a the last of us y por ejemplo days gone sin la moto obviamente aquí andas corriendo aunque también tiene un buggy por ejemplo pero bueno está bastante chévere el juego ya viene por cierto en el próximo videojuego que sería el 4 de febrero si no más recuerdo y desde ahorita les anticipo que va a ser una total bestia este juego tiene por ahí del 2015 2016 si no me recuerdo y todavía gráficamente se ve muy bien en su momento era una bestia o sea para el tiempo en que salió y ahora todavía se ve bastante bien y el siguiente va a ser también una total bestia gráfica entonces estén listos aprovechen está en 10 15 dólares depende de la versión y pues tiene todavía sus parches sus updates por ciento la el arma especial es una de hielo que congela vaya está hasta chévere está muy divertido y también tiene suspenso y tiene de terror vale hasta pronto